PRODUCCIONES PEGASO con sabrosas remasterizadas con sabor para ustedes ¡Cumbia! Señoras y señores, una de las altas versiones ¡Arriba y al compás del pombo y maracas hoy! ¡Dale! ¡Aquí bailamos, fama! ¡Que venga el ritmo con sabor! ¡Tel pombo y maracas, mamá! Próximo lunes, 21 de octubre Aniversario de la Capilla, Sacudito Sadeo Ayer San Agusín, Sima Guajal ¡Rumba Caliente! Y Los Puercos en Rock ¡Todo gratis! ¡Para mis churros, el agua terminó! ¡Organización Camacho El Poncho! ¡Y Cali Diego invita, sí señor! ¡Ven! ¡Que venga la trompeta con sabor! ¡Ya llegó el pelón! ¡Ya llegó el pelón! ¡Ahora! ¡Con sabor! ¡Que venga el charolazo, papá! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oye! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya llegamos San Agusín! Esa noche con sabor Aquí comenzamos con sabor Sí señor Vámonos A Galicia se va el Boba y Maracas ¡Ahora! ¡Yiño en la Irán! ¡Ya llegaron los morelianos! ¡El de Pino! Sí señor Un saludo especial para usted que nos...